... Deslumbrante de Villalabra, Miguel Antonio Pérez Andrade, Monta Antonio Rivas. Gómez Plain les informa que inicia su participación en las pruebas individuales. El número 2, Deslumbrante de Villalabra, 22.95, 75, su registro certificado de Asofaba. 53 meses color cartán, es un hijo de Onix en Atenea de la Alhambra. El príncipe del corcel es su hijo materno, es Guillermo Zapata, Gadapit, su criador, y la prima Antonio Pérez Andrade, su propietario, y se verá Cañorito, el sincerero departamento de Sucre. Antonio Ríos es su montador, el movimiento del plan que porta el número 2, Deslumbrante de Villalabra. Último llamado para Doña Térez de las Margaritas. Atención a José Luis Lugo, Doña Térez de las Margaritas. Buen desempeño, de buena energía, compensado de anteriores y posteriores, es un caballo premarca, con seguridad, la trocho, primer puesto, el caballo número 2. Pongamos el movimiento, el caballo número 1, este es el caballo que se atreve. ...el rey de Indel, del criadero Villal, Monta Daniel García. Cuarto puesto para el número 1, 5. Príncipe de María Camila, del criadero Villal. ...el montador. He Aleksandr Federal 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 Merroutine. ¡Hey! ¡Oye! ¡Oye, Diego! ¡Teñigo! ¡Hey! ¡Cino, buen latino! Vamos a TODO! ¡Todo con nada! 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 ¡Vamos, Chino! ¡Todo con nada! 3, el caballo del primer muerto. Después del caballo, el caballo también se observa.